Y por eso estamos en comunicación con Bavi Zelaya, que es escritora tucumana y nos va a contar un poco al respecto. Bavi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Bavi. Buenos días. Agradezco muchísimo esta invitación porque nos permite hablar del libro infantil y sobre todo de algo que, como bien se ha dicho recién, muy poca gente sabe que existe el Día Internacional del Libro Infantil y por qué nace. Si tengo unos segunditos... Sí, dale, dale, tranquila. Claro. Por favor. Y por qué nace. La historia empieza así. En Alemania, durante la época del nazismo, Hela Lehmann, una periodista notable, tiene que huir de Alemania y cuando regresa se da cuenta, piensa y siente que la forma de unir a los pueblos a través del amor a los distintos pueblos es desde la literatura infantil y crea la primera biblioteca infantil que es una de las más grandes del mundo, que está en Múnich, en un castillo en Múnich, donde cada piso de esa biblioteca le pertenece a un país. Se imaginan la cantidad de investigadores que frecuentan ese sitio. Y Hela dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a instituir el Día del Libro Infantil, el Día Internacional y elige la fecha del nacimiento de Jan Christian Andersen. Y desde ahí, la IBI, así se llama la sigla de la institución, todos los años elige un escritor a nivel mundial. Nosotros tenemos uno solo, que es María Elena Walsh, que ganó el premio Jan Christian Andersen. Este año tuvimos una escritora del sur, María Elena Ramos, y un ilustrador. Entonces, ¿qué tienen que hacer esos escritores galardonados y esos ilustradores? Es hacer una carta para todos los chicos del mundo. Y esa carta se difunde en todo, bueno, en el mundo entero. El Día Internacional del Libro Infantil es realmente celebrado en distintos lugares. Y he traído, y fíjense, he traído para mostrarles, no sé si se ve, el libro que dice Un Puente de Libros Infantiles, que la lema. ¿Quién lo presenta? Nada más que José, Ortega y Gasset. Porque realmente, a través de una infancia con amor, sin divisiones, creo que podemos unir los pueblos. Babi, ¿cuán difícil es, o cuán fácil, perdón por la ignorancia, meter a los chicos en los libros, en esa historia de acercarles el gustito, o que les pique el bichito por la lectura, o si no por la lectura, por ver imágenes, y ya de por sí en un libro, que correr páginas, correr páginas, quizás después ya se anima a leer. ¿Cómo es ese proceso? Porque, a ver, hablamos un poco, lamentablemente, del analfabetismo que hay en el país, los chicos con tantas carencias, imagino que lo último que puede pensar un chico hoy por hoy quiere comer y no leer un libro, pero hablo en general, ¿cómo se hace para meterlo en este mundo? Bueno, has hecho una pregunta que es central dentro de esta especialidad. Hay que formar mediadores. Cuando digo formar mediadores, digo padres y docentes. No se olviden, no nos olvidemos, que lo primero que escucha un niño al nacer es una canción de cuna cuando se lo toman los brazos y se lo acuna. Ese pequeño no sabe lo que se le está diciendo porque todavía no conoce, todavía no habla. Pero, sin embargo, la calidez, el ritmo y la ternura que emana de esa canción es el punto de partida del amor hacia los libros. Yo tuve, por suerte, un abuelo, que vino de España, que en una mano llevaba un libro y con la otra manejaba el arado. Entonces, de esos mediadores hablo. Y lamentablemente, hoy se venden los libros traducidos, preciosamente ilustrados, pero con historias que le son ajenas a los chicos. Y nosotros tenemos que hablarles de lo nuestro. En unos días va a salir un libro recogido, todas nuestras leyendas más representativas. Y fíjense que todas, pero todas, tienen un gran mensaje. Cuidado con el alcohol. Y la transgresión. Digamos, el castigo surge a través de haberse alcoholizado. Un mensaje que estas leyendas no tienen en otros pueblos. Por eso, sí, te escucho, por favor. No, Bavi, te quería consultar justamente esto de lo que vos estás hablando, de traer o llevar a los chicos historias propias, historias nuestras, de nuestras raíces, de nuestro país, de nuestra tierra. Uno de los libros más leídos que tenés o de los más consumidos tiene que ver también con los sueños de Maradona, ¿es así? Sí, exactamente. Bueno, yo me he dedicado, obviamente, a la investigación. Porque quienes hacemos literatura infantil, juvenil, si no investigamos, realmente nos quedamos en la mitad del camino aún teniendo formación dentro de la especialidad. Y yo creo que el libro, que eso me comprometo a dejarles a ustedes para que, si lo quieren rifar entre los oyentes, lo puedan rifar. Bueno, muchas gracias. La historia de la literatura infantil en Tucumán desde el periodo indígena hasta nuestros días. Si ustedes me preguntan ¿cuál es el punto de partida de la literatura infantil en Tucumán? Yo les digo Pachamama. El mito de Pachamama. Los invito a que nos traslademos a aquel instante en que ese niño nuestro antepasado escuchaba la historia de Pachamama, de Coquena, del Crespín, cuántos sueños estaba alimentando y cuántas raíces de identidad estaban surgiendo. Tenemos que trabajar la literatura infantil mundial pero también poniendo acento, como vos dices, en la nuestra. Sin identidad no somos nada. Babi, nos quedaríamos horas charlando con vos porque la verdad que es muy lindo escucharlo también. Cuando alguien sabe, viste, que le gusta lo que hace, es lindo escucharlo. Te agradecemos un montón la comunicación. Vamos a volver a comunicarnos con vos también para que nos cuentes más. Y hay un acto homenaje, ¿no? ¿El 8, si no me equivoco? El 8 en Famaillá. Sí, lindo. Y el 2, la biblioteca de la municipalidad, de la casa municipal. Y le van a poner mi nombre, algo que me honra. Ya les voy a hacer llegar. Qué lindo. Qué lindo, precioso. Porque en los no pocos años que tengo, más de 60 trabajando con la literatura y ya termino, siempre, siempre ha sido la literatura infantil. Y les voy a dejar el libro prometido y les voy a dejar este, que es premio de honor de la SADE, no sé si lo ven. Más a tu derecha. Se llama La literatura infantil en la obra de Jorge Luis Borges. Y ustedes me dirán, ¿Borges, literatura infantil? Sí. No hay un solo libro, un solo prólogo en el que Borges no haga mención a sus lecturas primeras. Entonces, la pregunta sobre los mediadores es importantísima. Escuelas para padres animadores de la lectura. Eso es lo que necesitamos. Porque cómo va a aconsejar un papá si no ha leído y si no le ha leído y si no conoce. Les agradezco, chicos, este encuentro, porque no es a Babi, es al libro infantil, el libro de los sueños. Gracias y buenos días. Gracias a vos.